¿Qué onda gente? Los saludos del Fate, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 Vamos a jugar ejecución en Blood Drive, vamos a darle, tengo a Jovito Mercury de mi equipo, excelente Chapito de VL1563, mi primera partida del día, Colombia en 87 Tengo un bounty de escalada, excelente, estoy jugando ejecución, traigo a Kate Blackstool Es el segundo personaje que más me gusta de Blackstool, porque, bueno no, ya es el tercero, porque el que más me gusta es Marcus Y ahí el Uri de Blackstool, la mujer y Kate después ¿41% mi tiro? ¿Es en serio? Ok, si el juego lo dice, pues no, no, no es verdad, porque eso debió haberlo matado Bien, team Ese tiro no tuvo sentido que le hiciera 47, pero bueno ¡Güey! Pensé que, pensé que lo iba a dejar ahí Hijo, ahorita me matan a Disorderly y lo mataron Este homie de Motion está Lancer y Purpura Lancer, eh Mira, mira nada más Mira nada más el support de este homie, güey Mira nada más la traijardera de este homie, güey Excelente Bien ¿Dónde está mi control? 40% en el tiro, güey, sigo sin creerlo, güey, pero bueno ¿Qué? ¡Mar произошlegen de la granada de homo! ¡Muy bien! Lanzando granadas de fragmentación Gracias Homie, lo cubrí muy chido No, wey, brinqué, cabrón, mi tiro no le hizo nada, wey, otra vez, wey Creí uno por ciento, wey Estoy jugando de otra manera Quiero ver formas de jugar nuevas porque la que yo tenía siento que no es la mejor Me bajé la sensibilidad, me bajé los deadzones, los bajé un poco No los sentí tan a gusto y estoy jugando de garrita Que nunca lo había hecho, desde ayer estoy jugando de garrita Entonces no es como que me halle mucho jugando Pero después de la partida que vieron de Impact Dark, me puse a jugar de garrita Y en realidad llevo un día, menos de un día jugando así Y estoy de nuevo acostumbrado Pero si todavía no me acostumbro a jugar así, wey Tiene que ser una broma Vean, es que no puedo hacer reactions Ahí debí haberme pegado, salí corriendo y voltear la mira hacia atrás y no pude, wey, hice todo mal, wey Bien, pero no quiero dejar de jugar así, ni por un video, ni por nada Porque quiero acostumbrarme, necesito que aprendas a jugar así bien Y cuando aprendas a jugar así bien, sé que voy a mejorar un poco mi nivel en Gears Tal vez, no lo sé Tal vez no, tal vez sigo siendo igual de malo como lo soy ahorita Pero en fin Y luego también mi ping, están más de 100, wey O sea, todo está medio mal aquí, wey Muy oportuno Wey, son de los que se caen ahí arriba, es en serio Exactamente por eso quería venir a repararlo, wey Güey, soy... Ah, la mierda, wey No puedo disparar a gusto, wey Así A ver, Jobito agarró al sniper, pero no ha hecho nada con él, wey No veo la lengua que está parado lanceriándolo, wey Me parece que nos llevamos a otra ronda Tengo tiempo de recuperar mi score Este homie está muy rojo, wey No lo pudieron matar, wey Wow, wey Ese blanquito se tragó el tiro muy cabrón El primero Y al otro se lo tragó, pero le voló la cabeza, ¿no? O sea, ya De plan ahí sí fue como que Me lo tragó tanto que me explota la cabeza ¡Pum! Pero el primero se lo tragó chido, wey ¡Vamos por ellos! Cuesta, tú eras bien feo ahí, wey Muy bien Debo matar una derribado Estoy casi seguro que va a estar de nuestro lado, eh Ya les dije Bien, maté cuatro con el arco, excelente Bien, bien, bien Así les digo, o sea, realmente jugar con Garrita no lo sé hacer Entonces Tengo que estar aquí jugando Gears hasta que me acostumbre bien Cargada y lista ¡Ajusten su puntería! ¡Ajusten su puntería! ¡Ajusten su puntería! ¡Lanzando un granado de presentación! ¡Ajusten su puntería! Bien Bueno, recuperamos, íbamos 2-4 Y quedé que 8-4, ¿no? Si dibujo que 8-4 8-4, bien 5-1, Blood Drive Es un mapa reciclado Como todos los que han salido de DLC Menos Glory y Speyer Esperemos que este mes de marzo saquen Nuevos mapas, totalmente nuevos Se supone que van a seguir sacando mapas De otros Gears, pero que en este mes mínimo Saquen dos mapas nuevos para Gears 4 Que no sean mapas de otros Gears Ni del 1, ni del 2, ni del 3 Ni del 4, como fue Impact Dark Sean mapas nuevos Y en el siguiente mes, en abril, si quieren saquen Un mapa reciclado, seguridad, estaría bien De Gears 2, pero bueno, espero que les haya gustado El video, gente, ya saben que si les gustó pueden decirme en Twitter Y Facebook para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo, Twitter y Facebook, aquí en los comentarios Lo pueden hacer y nos vemos en otro video Adiós